Hace unos días atrás un amigo me habló y me dijo Jordan saca esta canción está genial y yo le dije ok interesante y la verdad que escuché este tema hace algún tiempo y me pareció muy gracioso ya que básicamente la letra de esa canción consiste en un tutorial de qué hacer si un perro te molesta en la calle así que estoy seguro de que te puede ser de alguna utilidad esta canción lleva por acordes un la menor un fa mayor y un sol mayor por si quieres tocarla y aprender este tema este temazo que se llama el perro y la piedra invisible así que espero que te guste este cover y comencemos un do tre va iba por la calle y me salió un perro me quería morder agarré una piedra invisible agarré una piedra y le dije chumai pa ya chumai pa ya y no me mordió chumai pa ya y no me mordió y si vas por la calle y te aparece un perro te quiere morder tu agarrá una piedra invisible tu agarrá una piedra y le dices chumai pa ya chumai pa ya chumai pa ya y no te va a morder chumai pa ya chumai pa ya que puta y no te va a morder esta canción es muy graciosa así que volvemos pronto con más tutoriales y covers cuídense de los perros chau chau